Estamos dialogando con el director del Complejo Histórico Municipal, licenciado Jorge Cosimano. Bueno, siempre el complejo con actividad ya ha entrado mediados de marzo, ¿no? Sí, sí. Tratamos de sumar actividades, sumar actividades para que, en definitiva, para que valga la redundancia, se sume la gente, para que la gente se acerque al complejo. No me voy a cansar de decir que el complejo histórico, este edificio es un lugar que le pertenece a todos los chivilcoyanos. Desde esa perspectiva hay que organizar cosas para que todos los chivilcoyanos se acerquen, y algunos se acercan con ciertas actividades y otros con otras. Por eso hemos realizado una fuerte actividad en el verano, acá en este patio hermoso, en el cual estamos observando, actividades artísticas, de teatro, de danza, de canto. Por eso, bueno, desde esa perspectiva traemos determinado público, también hemos organizado jornadas, conferencias, y ahora para el aniversario nefasto del 24 de marzo del 76, el golpe de Estado tremendo en términos de genocidio, en términos de violación de los derechos humanos, de violación de todas las libertades de los ciudadanos. Vamos a tener varias actividades en Chivilcoy organizadas por el municipio, por la Secretaría de Cultura, y algunas se realizan específicamente acá, y otras en otros lugares de Chivilcoy, obviamente. Acá vamos a realizar dos actividades, este viernes 20, conjuntamente con la CTA, se va a pasar un documental sobre la violencia de género y la tortura de mujeres en los campos clandestinos de detención. Después se va a pasar el documental y después se abre al debate, al comentario, a la charla, al intercambio de opinión. Y el día 25, miércoles 25, después de un día posterior al acto central que se va a hacer en la Plaza de la Memoria, el 24, el 24, el 25, también a las 20 horas, se va a descubrir una placa con la lista de los desaparecidos chivilcoyanos. Chivilcoyanos que han nacido en Chivilcoy y otros que han vivido en Chivilcoy, que también lo consideramos como parte de esta comunidad porque han estudiado o han trabajado, han establecido vínculos afectivos, relaciones sociales, personales, entonces los consideramos también hijos de Chivilcoy. Entonces es una placa que tiene 22 nombres, de los cuales algunos, como te decía, son nacidos en Chivilcoy y otros han vivido en Chivilcoy. Y me parece que eso es importante porque en estos lugares, generalmente los museos no cuentan una historia, no tienen un relato de la historia, sino es como una sumatoria de cosas tal vez antiguas o personajes históricos que no están atravesados por el conflicto. Y mi idea es plantear la conflictividad de la sociedad. Hay otro imaginario social también que nos, que en los pueblos, que presenta la historia de los pueblos como escindida del escenario nacional, como que lo nacional no nos atraviesa. Sin embargo, lo nacional atraviesa a una de las más pequeñas aldeas, en este caso de la Argentina. Entonces en esta sala donde se va a descubrir la placa con los desaparecidos, están los intendentes, está el acta de fundación de Chivilcoy, están objetos del general Belgrano, de la guerra de las Malvinas. Entonces mi intención es poner en conflicto la historia. Víctimas del terrorismo de Estado que son de Chivilcoy, o sea que la historia nacional, ese escenario nacional de golpe de Estado nos atraviesan. Hijos de esta comunidad o jóvenes que han vivido en esta comunidad fueron asesinados por el terrorismo de Estado. Igual que la decisión de la última dictadura de invadir o declararle, entre comillas, la guerra, una guerra que nunca fue declarada, pero de hecho lo fue, la guerra de las Malvinas. También hijos de esta comunidad participaron en esa confrontación. En poco es poner en tensión esta historia, cada uno después sacará sus conclusiones. Intendentes de factos en ese periodo con hijos de esta comunidad que desaparecían, cómo se mira la historia, desde qué perspectivas podemos mirar la historia. Y todo eso no es forzar la historia porque son acontecimientos que pasaron en Chivilcoy. Estos jóvenes eran hijos de Chivilcoyanes y desaparecieron o fueron masacrados o exterminados. Y es parte de la historia, entonces nos tenemos que hacer cargo de esta historia. Cada uno hará su lectura, pero hay que mostrar un relato de la historia. La historia siempre se mira del presente. Es imposible hacer una lectura de la historia si uno no la mira desde el presente. Y cuando uno la mira desde el presente, la estamos mirando con una carga ideológica tremenda en ese sentido, porque analizamos el pasado a partir de lo que somos en el presente y estamos atravesados por una carga ideológica. Bueno, la idea es rescatar, en este caso, los desaparecidos, ponerlo en un lugar como es el museo, en un lugar de la historia, en un lugar donde de alguna manera, entre comillas, se acopia datos de la historia, pero para que no sea solamente un acopio, sino que sea una historia que forme parte de un relato. Y para eso hay que poner la historia en tensión, en conflicto. Gracias. 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 Gracias.